Refiere María Sima en una de sus entrevistas que se le había presentado un sacerdote para pedirle ayuda y vio que su mano derecha estaba negra y sucia. Le pidió, dile a todos los sacerdotes que bendigan sin cesar a las personas, casas y objetos sagrados. Yo me descuidé al hacerlo, porque no le daba importancia y por eso sufro mucho en esta mano. Los sacerdotes pueden dar numerosas bendiciones y conjurar las fuerzas del mal. Sobre todo los sacerdotes pueden celebrar misas por las almas, que es lo que más le ayuda. Si se supiera cuál es el precio de una sola misa para la eternidad, las iglesias estarían llenas, incluso entre semana. En la hora de la muerte, las misas a las que hemos asistido con devoción serán nuestro mayor tesoro. Tienen valor más que las misas encargadas a nosotros después de muertos. También son importantes las indulgencias. Un alma le habló acerca de su importancia y para ganar una indulgencia plenaria es necesaria una limpieza total del alma despegada de todo lo terreno. De igual manera, asimismo, Santa Catalina de Siena le envía una carta al cura Bringeri Arzoshi. Sé aquella flor perfumada que debe ser. Esparce el buen olor, como dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 15. En la dulce presencia de Dios, sabes que la flor conservada durante mucho tiempo en el agua no exhala perfume, sino hedor. A mí me parece, Padre, que tú y los demás sacerdotes deben ser así, una flor. Pero también esa flor inmersa en las aguas inícuas y putrefactas de los pecados y miserias del mundo no exhala perfume, sino hedor. Oh, cómo es miserable el infeliz, quien es puesto en la santa iglesia como flor, responsable de los súbditos. Tú sabes que Dios te quiere limpio y puro. Infeliz de mí, venerable Padre. Es lo contrario que acontece. Se comporta de tal manera que no apenas son fétidos, sino también arruinan a aquellos que se les aproximan. Acuérdense y no continúen durmiendo. Si duermen bastantes, muertos ya para la gracia. No nos queda más tiempo, sino la hora de la sentencia, porque estamos condenados a muerte. Santa Catarina de Siena sigue hablando acerca con los clérigos y los ministros. Quiero lamentarme contigo sobre otros defectos de los cuales aún no hablé. Son aquellos vicios que de una vez mostré en la figura de las columnas. La impureza, el orgullo y la ganancia. Con ellos venden hasta la gracia del Espíritu Santo. Son vicios interdependientes y tienen una base común, el egoísmo. Estas columnas, en cuanto permanecen de pie sin ser derrumbadas por las virtudes, hacen a la persona obstinada en los demás pecados. Todos los pecados nacen del egoísmo. El más grave es el orgullo, que destruye la caridad. El orgullo conduce aún a la persona, a la impureza y al lucro. Son esos los tres lazos que ligan los ministros malos del demonio. De igual manera, tuvo San Juan Bosco un sueño relacionado con las profecías de lo que podría pasar en la iglesia. Entonces, aquí vamos a observar lo siguiente. Le dice San Juan Bosco, Os quiero contar un sueño. Es cierto que el que sueña no razona. Con todo, yo les contaría a ustedes mis pecados. Si no temiera que salieran huyendo asustados o que se cayera la casa, se lo voy a contar para su bien espiritual. Este sueño lo tuve hace algunos días. Figúrense que están conmigo a la orilla del mar, o mejor, sobre un escollo aislado, desde el cual no ven más tierra que la que tienen debajo de los pies. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espulón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases. El material incendiario también de libros y se dirigen contra embarcaciones, contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espulón, incendiada al menos, hacerle el mayor daño posible. A esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas que ellas reciben de órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento es el adverso y la agitación del mar favorece a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas muy altas, pero distantes de una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción, Auxilium Christianorum, el auxilio de los cristianos. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras, Salus Credentium. El comandante supremo de la nave mayor, que es el romano Pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en que se encuentran sus ideales, piensa en convocar a su alrededor y a los pilotos de las naves subalternas para celebrar consejo y decidir la columna a seguir. Todos los pilotos suben a la nave capitaneada y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando a sus naves respectivas. Restablecida por un momento la calma, el Papa reúne por segunda vez a los pilotos, mientras la nave capitana continúa su curso, pero la borrasca se torna nuevamente espantosa. Disparan entretanto los cañones de los asaltantes y al hacerlo revientan, se rompen fusiles al mismo que los demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces los enemigos, encendidos de furor, comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, las maldiciones, y así continúa el combate. Cuando he aquí que el Papa cae herido gravemente, inmediatamente los que acompañan acuden a ayudarle y le levantan. El pontífice es herido, en segunda vez cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible. Pero apenas cae muerto el pontífice, otro ocupa el puesto del vacante. Los pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente, de suerte que la noticia del muerto del Papa llega con la elección de su sucesor. Los enemigos comienzan a desanimarse. El nuevo pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas. Y al llegar al espacio, comprendido entre ambas, la amarra con la cadena, por ende, de la proa, en una ancora de la columna que ostenta la hostia, y la otra cadena que depende de la popa, la sujeta de la parte opuesta de la ancora, colgada de la columna que sirve al panestar de la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una confusión. Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa, se dan la huida, se dispersan, chocan entre sí, y se destruyen mucho ambiente. Unas, al hundirse, procuran hundir a los demás. Otras navecillas que han combatido valerosamente las órdenes del Papa son las primeras en llegar a las columnas donde quedan amarradas. Otras naves que por miedo al combate se han retirado y que se encuentran muy distantes, continúan observando prudentemente los acontecimientos, hasta que al desaparecer con los abismos del mar, los restos de las naves destruidas bogan aceleradamente hasta las dos columnas, llegando a las que se aseguran los garfios pendientes de las mismas y allí permanecen tranquilas y seguras. En compañía de la nave capitana ocupada por el Papa, en el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto de relato, San Juan Bosco preguntó al Beato Miguel Rúa, ¿Qué piensas de esta narración? Miguel Rúa le contestó, Me parece que la nave del Papa es la iglesia, que es la cabeza de la iglesia. Las otras dos naves representan los hombres y el mar el mundo. Los que defienden la embarcación del pontífice son los leales a la Santa Sede. Los otros, sus enemigos, son con toda suerte las armas que intentan alquinarla. Las otras dos columnas salvadoras son la devoción a María Santísima y el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Beato Miguel Rúa no hizo referencia al Papa caído y muerto y San Juan Bosco no dijo nada tampoco sobre este en particular. y le dice Has dicho bien. Solo hay que corregir esta expresión. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la iglesia. Estamos en días difíciles de la iglesia católica. Entonces, los enemigos de la iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave principal y aniquilarla si pudieran. Solo quedan los medios para salvarse en medio de tanto desconcierto. Devoción a la Santísima Virgen María, frecuencia a los sacramentos, comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicarlos nosotros y para hacernos practicar por los demás ahora y en todo momento. Quise tomar estos tres acápites de María Sima, de San Juan Bosco y de Santa Catarina de Siena porque la referencia que tienen es con los sacerdotes. Y al final, el inmaculado corazón de María triunfará. Eso lo sabemos, especialmente los que estamos conscientes que en estos tiempos se están viviendo tiempos de turbulencia. Entonces, los sacerdotes no están viviendo en un mundo donde lo digo en casi todos mis videos de la influencia tan fuerte que el demonio tiene en el día de hoy y nosotros somos los que tenemos que hacer conciencia orando por ellos para que ellos se alejen de la parte psicológica y racional en la que se han sumergido tanto y regresen a los pies de Jesucristo y contemple a la Virgen María y adore más el Santísimo. Igual por aquellos sacerdotes que casi no tienen tiempo que para bendecir casas no tienen tiempo para bendecir objetos sagrados y que se descuidan en su sacerdocio. ¿Y qué más decir de Santa Catarina de Siena donde dicen es que ustedes son flores que no se pueden tirar al agua a despedir un honor? Tienen que quedarse entrarse en el agua que lleve eso quiere decir que se están involucrando en el pecado deben quedarse en el aire prácticamente alejados de todo lo que contamine para que puedan hacer la voluntad del Señor. Y la impureza es un tema que yo trato bastante porque he notado especialmente como devota de la Virgen María y por su pureza evidentemente que la mayoría de los problemas vienen por impureza por ambición y todo esto abarca el egoísmo el querer satisfacer la carne. Entonces yo siempre busco citas de santos para entender más o menos que si es que yo estoy equivocada porque yo me he dado cuenta que tenemos que regresar a la pureza y tenemos que regresar más o que si realmente la tibieza que se está viviendo en este mundo es normal pues no es normal. Entonces al final quedaremos con la adoración al Santísimo ¿verdad? Con la Eucaristía y con el Inmaculado Corazón de María. Decía el Padre Carlos Santillano en una de sus prédicas que llegará el momento que evitarán el cristianismo a nivel mundial y lo único que quedará es regresar el rosario hasta sin rosario. Que la última oración que quedará es el Ave María. No es que le doy crédito a esto porque es una noticia un poco escandalosa para mí que la Eucaristía sí llegará hasta el fin del mundo pero también hay que ser estar conscientes de que estamos viviendo días de turbulencia y que muchas personas que no conocen a Jesucristo a través de la Eucaristía que no conocen el amor maternal de la Virgen María son los que están propensos a abandonar la fe. En muchas ocasiones nosotros comenzamos a juzgar a los sacerdotes desde fuera pero no sabemos lo que están viviendo desde dentro y si es cierto que hay procesos por los cuales hay que pasar para purificación yo quiero que usted sepa que usted puede venir y adherirse al grupo de remanentes que sufren y luchan por la Santa Iglesia Católica para que nosotros podamos ser unos cristianos preservados en el amor y quiero recordarles algo el católico será juzgado en el purgatorio más severamente que cualquier otro tipo de persona porque tenemos todas las herramientas para santificarnos y las rechazamos y lo digo con propiedad las rechazamos católicos herejes que no quieren saber de la Virgen María católicos herejes que no le interesa la adoración al Santísimo católicos que piensan que solamente hay que cumplir una hora con la misa y después regresar al mundo eso es lo que tenemos que cambiar porque el mundo cambia cuando yo acepto a Jesucristo no solo dije que es mi Salvador no, no, no eso es algo eso es una palabra humana es actuar como Él actuó vivir como Él vivió y proclamar su palabra a tiempo y a destiempo que en vez de yo desacreditar sacerdotes tengo que orar por ellos que en vez de yo de ir a misa porque un sacerdote yo encuentro que charlatán tengo que ir a la Eucaristía porque Jesucristo se encuentra ahí y por más ataques que hayan a cualquier tipo de sacerdote obispo cardenal y papa es la unión la que nos va a perseverar a hacer perseverar hasta el final tenemos más de dos mil años con unas tradiciones que hasta ahora la iglesia católica es la más organizada del mundo y por eso hay más gente porque Dios es un Dios de orden entonces ese orden no se debe cambiar por caprichos míos de que yo creo de que el sacerdote se debe casar y que para que no peque más peca porque esto no está en que el sacerdote se case o no se case no se debe casar porque es un sacrificio que está siendo renunciando al mundo para entregarse enteramente a Cristo y es un sacrificio que Jesús lo permite porque le dará las fuerzas de llegar hasta el final pero si me he dado cuenta que los sacerdotes marianos son los que perseveran hasta el final para mí era un misterio pero ya yo lo entendí como dice San Luis Magriñón de Monfort es que el camino más corto y más fácil de llegar a Jesús es María y ella no permitirá que nosotros apartemos nuestra mirada de su hijo entonces no se trata exclusivamente de cumplir con un precepto de hacer un grito esto va más allá el católico no se debe quedar en religiosidad es que Jesucristo es mi vida es mi fundamento lo es mi todo y para yo demostrar que es mi todo también debo adorarlo en el Santísimo y su madre me lleva hacia él de manera perfecta entonces sí al final quedarán dos columnas y esas son las dos columnas que van a rescatar la iglesia en el mundo que son la Virgen María porque su inmaculado corazón triunfará y Jesucristo en la Eucaristía que siempre está presente para cada uno de nosotros de nosotros